Música Es muy larga porque lo que importa es escuchar la música y eso no estamos muy seguros, así que simplemente que una vez más, la compañía de Cristo Rey, María Santander, está súper contenta de poder recibir de nuevo a la banda de nuestros valientes en Nazareno, acompañándonos a la demanda, no solamente del día de hoy, sino que será quien nos acompaña nuestra figura de María Santander, la estrella del Domingo de Ramos, amén de un regalito que tenemos por ahí que después lo que nos vamos a descubrir. Pero, como bien sabes, es una de nuestras bandas más importantes dentro de nuestra, no solamente localidad, sino de la provincia de Cádiz, donde el trabajo propone de manifiesto, allí donde van las veces que son contratados por otras hermandades, ya no solamente en San Fernando, sino fuera de nuestra localidad y en la música. Es aceptado el proyecto, el buen hacer de esta, no solamente banda, sino academia de música que prepara grandes ejercicios y que el día de mañana, porque incluso podría ganarse la vida con ellos. Yo no voy a convencer, no voy a exceder mucho y ya vamos a decir con un cortísimo aplauso, bajo la dirección de Juanita Valenciade, a la banda de nuestros valientes en Nazareno. Gracias. 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 Gracias.